Vamos Eso, ese ejercicio, ese drill Haz de cuenta que cuando tú lo llevas Aquí cuando estamos bateando Es cuando nosotros debemos de ejecutar Nosotros dejar el cuerpo aquí Y que podamos girar esa cadera Y acceder O sea, que el cuerpo se quede y salga O sea, eso es lo que estamos haciendo aquí Ven, que nosotros podemos estar más en la zona de atrás Eso nos ayuda bastante en lo que es la dirección del swing O sea, la dirección siempre va a estar ahí Del home play hacia adelante Del home play hacia adelante Vamos Y ahí Hacia adelante Un poquito más abajita de la pelota Ok Ok Va, quedan seis Que el cuerpo se mantenga y salgan las manos Ok Vamos a recoger las pelotas Vamos a recoger las pelotas